Hola, mi nombre es Marlon Rosales, soy locutor, ingeniero de audio y uno de los mentores de la plataforma Gravy for the Brain. Y en esta ocasión te quiero invitar al Congreso Internacional de la Voz Voice Masters en su quinto aniversario, el encuentro de las voces más grande de América Latina. Y en esta ocasión se va a llevar a cabo en Cancún, México, del 26 al 29 de mayo. Durante el Congreso voy a estar compartiéndote tips para que puedas entregar audios con la mejor calidad y evitar errores que normalmente llegamos a cometer los locutores. También voy a estar con todos mis compañeros mentores de Gravy for the Brain impartiendo un taller súper práctico, así que sé parte del efecto Gravy. Así que ya lo sabes, prepara tus maletas porque todos nosotros nos vamos al Congreso Internacional de la Voz Voice Masters. Ah, y recuerda, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que estar ahí. Gracias. Gracias.